Música Y hola que tal people, sean bienvenidos nada mas a un nuevo video gente Hoy les traigo una obra de arte, les digo la obra de arte que ustedes hayan visto Más bonita es esta, y les estoy hablando de esto Si gente, hoy les vengo a mostrar un video sobre la elaboración de mi graffiti Que de hoy en adelante en todas las intros que ustedes vean van a estar viendo este fondo tan bonito gente Y fue elaborado por Jaime Mendoza, un buen amigo, un gran artista profesional Les digo profesional porque de verdad conozco su trabajo y su trayectoria Y de verdad el hace lo que ustedes se les imagine Tiene una creatividad super increíble Y miren este gran resultado Si ustedes quieren pedirle algo, sea en un cuadro, un graffiti en su cuarto O lo que sea, el se los puede hacer de verdad Se los recomiendo al 100 Y yo estoy demasiado feliz porque de verdad me ha encantado Estoy demasiado, demasiado satisfecho del gran trabajo que ha hecho Así que les voy a estar mostrando la elaboración de esto Espero les guste Gracias por apoyarme Compártanlo por favor Dios los bendiga Y cuide siempre Cero envidia Compártanlo por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!